buenos días amigos aquí tenemos esta sandía aquí tenemos estas gomas y hemos decidido hacer el sandía chalet así que vamos a empezar vamos a ir poniendo gomas a ver si tenemos suficientes gomas el otro día grabamos un vídeo de un barril de sandía esto no estalla es nunca pues bien ya quieres estalle y hasta que nos gaches todas las gomas pero tú crees que va a estallar tú querías grabar el challenge del fútbol ese no? de la portería yo? para ganarte a ti que se la has visto al rubio si quieres quieres hacerlo amor eso chicas gracias las gracias si teaient vamos a ver que el otro día y tu así eso no ¡Ay, mira! ¡Mira, grietas! Dios santo. ¿No? Mira, mira. Se están abriendo las grietas. Mira, mira, por aquí, por este. ¿Es que por ahí? Sí, es que claro, ahí está más blando. No está ya, ¿o qué? Mira, está ya. Mira por arriba. Las burbujas. ¡Guau! Mira cómo ha quedado. Yo ni me he enterado, tío. Ha reventado. Ha reventado hasta el tupper. ¡Guau! Ha reventado esto. Es que todo el caja llena de mierda. Ay, bueno, pues nada, toma. A ver. Mira, mira. Después de 25 horas, lo conseguimos. Reto conseguido. ¿Está rica? Está rica, rica. Mira, mira toda la sandía que tiene por ahí. Bueno, pues nada, despedimos el vídeo. Mira, mira, los trozos. Todo. Mira cómo ha quedado todo. Lleno de sandía. Y a la piscina. Mira, qué corte limpio que ha hecho casi. Bueno, pues aquí acaba nuestro experimento de challenge de sandía llenos de mierda. Y nada. Sí, nos ha pillado un poco de susto porque... No, la verdad que casi ni nos ha avisado. Sonaba un poco, pero... Pero nada. Así que nada. Hemos gastado como... 800 gomas o 700. Y casi nos dan toda la cara. Lo hemos conseguido. Sí, choca. ¡Hala! ¡Adiós! Mira, mira. Mira dónde están las gomas. Vaya madeja. No tenemos pelotita para jugar en la piscina. Ha llegado hasta allí la sandía. O sea, la sandía ha puesto todo lleno de sandía. Mira, por aquí, por este. ¿Es que por ahí? Sí, porque claro, ahí está más... Dios mío. ¿No? Mira, mira. Se están abriendo las grietas. No está ya. Ahí va a estallar. Mira por arriba. Las burbujas. Dos. Dos. ¡Guau! ¡Guau! No está ya. Mira hasta allá. Mira por arriba. Las burbujas. ¡Guau! ¡Guau! Mira cómo ha quedado. Yo ni me he enterado, tío. Ha reventado. Ha reventado hasta el tupper. ¡Guau! Ha reventado esto. Es que toda la cabeza ya me ve mierda.